y ya estamos listos. Hola Mariel, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sí, Mariel, si quieres podemos ir comenzando. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Lumion donde estaremos viendo un versus de escenas de interiores usando las herramientas de Lumion 2023 que recientemente fue lanzado. Entonces vamos a estar viendo cómo se usan en escenas de interiores. Te dejo Mariel para que puedas consultar. Gracias Jessy. Bueno, quien no ha visto un versus, le cuento. Normalmente si ustedes quieren participar en uno también está abierta la convocatoria. Normalmente le pedimos a arquitectos, a clientes, a gente que use los programas que hacemos en la demo si quieren hacer un rato con nosotros. Entonces normalmente no decimos nombres para que se quede anónimo. A veces compiten conmigo, a veces yo no compito. En esta ocasión no competí. Y vamos a ver las dos formas. A mí lo que me encanta, que he aprendido muchísimo en versus. Si alguien ya ha visto estos videos, por ejemplo, yo ya pongo contorno siempre en mis renders de Lumion y eso lo aprendí de un diseñador en un versus. Entonces me encanta ver. Creo que aparte uno de los diseñadores aquí lo implementó. Me encanta ver como partes nuevas. Obviamente tenemos gente que repite. Entonces a lo mejor ya le van agarrando el estilo. Hicimos uno de Navidad la vez pasada que estuvo muy lindo. Y bueno, ojalá les guste este. Es con los nuevos assets que tiene Lumion y la tarea era con una escena de ejemplo que yo modifiqué para que ellos ya la tuvieran. No podían cambiarle nada de materiales. No podían mover la cámara. O sea, la podían ajustar de arriba a abajo, hacerle más zoom, voltearla tantito, pero tenía que hacer ese enfoque. Entonces, bueno, esa fue la prueba. Lo tenían que hacer en menos de 10 minutos. Y ahorita les paso cómo quedó el resultado. Este es el diseñador número uno. Esta es la escena. Y este diseñador, la verdad, le aprendí un buen de cosas porque hizo algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, que fue hacer esto una recámara. Yo cuando puse yo la tarea pensé que pues yo hubiera puesto un comedor junto a la puerta y hubiera puesto una sala en frente de la chimenea. Era más o menos lo que yo tenía pensado. Y cuando vi que el diseñador puso una cama y empezó a poner camas, dije, cero. O sea, cero se me hace. Cuarto, quién sabe cómo va a quedar esto. Y la verdad, o sea, no les quiero arruinar, pero le quedó increíble. Entonces, me gustó esa como parte de innovar. Además, un cuarto rarísimo. Ahorita van a ver por qué. Ahorita que escoja la cama, la va a escoger, déjenme ponerle un poquito de velocidad. Un poquitito. La va a poner así, angulada. Entonces, se me hizo muy loco. Y luego me encantó el render. Lo estuvimos platicando, Jess y yo. Al final, bueno, cuando le mostré el webinar, siempre se los muestro normalmente antes de tiempo. O le cuento qué es lo que vamos a hacer. Y pues no sé, estuvo muy diferente. Me gustó. Bueno, ahí le pone un tapete. Vamos a ponerlo. Todavía aguanta un poquito más rápido. Estas personas no saben las escenas que son. No saben cuál es el task. O sea, todo lo están haciendo de primer impulso. Entonces, imagínense ustedes y quién pueden hacer la prueba con estas escenas y mandarnos el resultado por YouTube. Sin problema, nos encantaría ver que hagan eso. Creo que todavía nadie hace eso. Que haga uno de los retos de los versus y que nos enseñen su resultado. Sí, hemos tenido gente que se apunta para los versus, pero no nos han mandado sus resultados de un versus pasado. Bueno, algo que le aprendí y que le admiré mucho a este diseñador es que nunca pierde de vista, y eso es súper importante, nunca pierde de vista la foto que va a tomar. O sea, siempre se queda, esta es la foto que yo les puse, y siempre regresa a la foto. Pone algo, ve cómo se ve en la foto. Regresa, ve cómo se ve en la foto. Entonces, tiene mucho control de lo que se va a enseñar. Eso me gustó mucho. Creo que hay mucho. Yo, por ejemplo, cuando diseño, nunca voy a la parte de foto hasta que ya terminé. Entonces, ya terminé y ya voy a las fotos. Y este diseñador, perdón, va y viene, va y viene. La verdad, mucho que aprenderle ahí. Vamos a ver. Les digo, regresa siempre. Ya acabo de acomodar la cama. Y se fue a poner una salita en frente. Eso sí, yo hubiera hecho lo mismo. Como que se ve el fuego, está rico poner una sala en frente, pero les digo que una cama así en ángulo, atrás en la pared, nunca jamás se me hubiera ocurrido a mí. Ahí está buscando sofás. Vamos a ponerle un poquitín más rápido. Pese sofá como de dos personas, como un loveseat. Igual, vuelvo a probar. Les digo, siempre regresa a la fotografía. Y después le busca unos otomanes. Y los cambia a hacer de color negro. De ahí agrega cuadros. Algo que, que, o sea, esto sí me tomó desapercibida. Yo no hubiera puesto nada de lo que este diseñador puso. A lo mejor el sillón doble, pero los cuadros los pone rarísimos. No sé. Muy interesante. Ahorita que voten ustedes dirán que, pero me pareció muy interesante. Los dos hicieron cosas como locas con el arte. Obviamente la tarea era puros muebles o objetos de lumión, ¿no? No podían traer nada externo. Ahí pone una plantita. Y pone unos libros. Pon un jarroncito por ahí. Bueno, va cambiando de de opinión. Le ajusto el tamaño. Ajusto un poquito la cámara. Y la guarda. Y listo. Ese es el final del primer del primer versus. Espérenme. Sí, ese es el segundo. Aquí hace algo más convencional en la parte de de amueblar. Pone, va a poner un comedor en frente del fuego y una sala en la parte de atrás. Me encantó el comedor. Yo es algo que hubiera puesto. Es un comedor. Perdón. Y me encantaron las sillas también. O sea, ahí sí me sentí súper identificada de haberle puesto esas sillas y esa mesa. Luego le puso un florero. Y buscó un sillón seccional, un sillón en L para la parte de atrás. Se me hace que se ve muy bien. Una alfombra. Yo no soy tan fan del animal print. Aquí se me hace... Bueno, ahí pone dos cuadros diferentes y luego van a ver qué hace con el arte. Les digo que este... Yo me sentí más identificada con este diseñador en cuanto a selección de cosas. O sea, me gusta el sillón. La alfombra no es mi favorita, pero me gusta el sillón. Me gusta la mesa, me gustan las sillas. Y luego pone un arbolito que también se ve muy bien. igual revisa. Este diseñador no revisa tantas veces, pero en algún momento si lo pone y ahí se va a dar cuenta que su jarrón como que tapa y que los cuadros se ven raros. Entonces eliminó eso y puso otro tipo de arte. ahí estuvo probando y escogió este gris y lo hizo súper grande como de esos cuadros gigantescos que ponen atrás de los sillones. Eso me encantó. Ahí cambia la planta que pone. Va escogiendo entre los diferentes árboles. Por ahí va acomodando y le va a poner le va a modificar la silla y le pone a una persona eso sí yo jamás hago en mis renders nunca nunca pongo personas la verdad no soy tan fan y si pongo en mis renders son como renders muy urbanos en interiores casi no pongo pero bueno sabemos que el humildo tiene de muy buena calidad se ve súper bien y ahí ajusta la cámara ya ya que va terminando y cuando me enseñó me comentó que ahí se veía muy miren acá le pone contornos que les digo que también es mi tip y ahí me dijo que se veía muy rayada la alfombra en en cebra entonces cambia esa cambia esa alfombra y le pone algo liso por ahí y ya manda para renderizar ahora un momento de los resultados este es el render uno no es con ray tracing es el render normal en tamaño escritorio se tardó los dos se tardaron como tres minutos dos minutos este es mi personal favorito me encanta como que si fuera una recámara diría wow que innovadora les digo que me sorprendió este me gusta muchísimo la textura la textura del sillón la textura del otomán que se ve aquí el cuero literal no me encanta la textura de la chimenea eso ya venía en el archivo de muestra pero siento que aquí podría tener más calidad esta textura y también soy fan de la humedad en la loza pero la verdad es que esto estaba allá esto no es nada del diseñador la verdad es que me sorprendió positivamente porque nunca pensé que esta distribución se iba a ver así de bien me encantó se ve muy linda la verdad y este es el segundo render aquí se los vuelvo a comparar yo creo que como les digo me encanta la mesa me encantan las sillas yo le hubiera puesto esa mesa y esas sillas sin embargo creo que se ve muy mezclado ya a la hora de estar en el render la mesa se ve muy antigua o muy vintage y el espacio se ve moderno así como y más con el cuadro grande y así sentí que ya la mesa desentonó a lo mejor una mesa de cristal con un pedestal negro algo así hubiera quedado mejor y sí siento que aquí la cama en la esquina hace toda la diferencia de luz aquí se pierde muchísimo el sillón y es un punto muy oscuro donde no hay nada de luz está muy negro entonces punto para el primer render me gusta al final me gustó que hubiera incorporado a la persona creo que le da vida al espacio y me gusta también que haya incorporado un árbol con más movimiento me gusta más el árbol que el cactus a mí se me hace un poco fuera de escala este cactus y estos fueron mis comentarios quiero que vean la calidad de la silla por favor preciosa renderizada preciosos assets eso ya saben en Lumion y bueno ahora sí tiempo para que nos digan ustedes no sé si se pueda hacer una votación rápida cuál les gustó más ahí está la votación gracias a ver qué nos dicen bueno a mí me gustó más el primero yo no puedo votar pero me gustó el primero también sí los dos están lindos las sillas del segundo como dices se ven súper realistas súper lindas modernas pero sí me gustó más el primero bueno en cuanto votan les vamos diciendo nuestros datos de contactos recuerden que nos pueden escribir a ventas arroba fiel informática punto com también pueden visitar nuestra página web lumion guión la punto com ahí van a encontrar toda la información actualizada sobre Lumion 2023 también pueden visitar nuestro canal de youtube donde estaremos publicando este webinar en los próximos días y siempre estamos publicando cosas interesantes y los anteriores webinars suscríbanse es a fiel informática también pueden seguirnos en instagram lumion punto latam y en facebook lumion latinoamérica ahí siempre estamos anunciando promociones datos sobre el software y todo lo relacionado y muy importante ahorita tenemos un precio promocional de Lumion para las personas que quieran actualizar de Lumion 12 al Lumion 2023 entren en contacto con Martín Gómez que es nuestro ejecutivo de cuentas para que puedan acceder a un precio promocional que tenemos ahorita disponible ya que próximamente Lumion va a actualizar su lista de precios entonces si quieren hacer la actualización a la suscripción de Lumion 2023 entren en contacto con nosotros a ya sea ventas.bioinformatica.com o al email de Martín que ya les diremos en breve si hay aquí está Martín si no sé si hola qué tal cómo les va chicas buenas tardes sí sí correcto de hecho tenemos en este momento una pequeña promoción vigente hasta el 26 de mayo para las personas que puedan estar interesadas y que sean usuarios principalmente de licencias anteriores de Lumion ya sean 12 11 10 la licencia que sea en este momento sigue estando en vigencia y hay precios promocionales para que puedan pasar a la última versión obviamente hay que comprender que de momento ya las licencias vitalicias no están en vigencia y están solamente disponibles las licencias por suscripción sí así que el paso a lo que sería la suscripción en este caso sería promocional justamente para que puedan acceder a esta nueva etapa de Lumion así es muchas gracias Martín pues gracias a todos los que nos acompañaron no hubo comentarios no hubieron preguntas si quieren participar ustedes en los versus son anónimos para que vean para que muestren su trabajo nos encantaría por ahí Martín les dejó su mail en el chat y acuérdense que todos los viernes tenemos sesiones de Open Mic en donde si ustedes tienen alguna duda de Lumion o cualquiera de los programas que nosotros manejamos yo voy a estar conectada en una sesión de es de Meet de Google Meet completamente gratuita en donde si ustedes se registran les dan un link y tienen 15 minutos gratis para cualquier pregunta cualquier consulta de los softwares que manejamos es de 11 de la mañana de México a 1 de la tarde entonces bueno los esperamos ojalá que se animen si quieren participar igual en el correo de ventas les pueden dar más información y acuérdense que hacemos webinars semanales de toda nuestra cartera de marcas entonces si están buscando por ejemplo softwares especializados en no sé arquitectura en modelado 3D en BIM también tenemos ese tipo de soluciones y tenemos en el canal todos los los videos igual semanales de los webinars y bueno creo que es todo así es bueno solo que agradezco muchas gracias vimos aquí en la encuesta que quedó en empate entonces los dos renders están súper geniales para ambos diseñadores les fue muy bien entonces la votación también arrojó empate les regrese porque vi que entró bastante gente ahorita al final fue el versus esta es la primera escena que hizo un diseñador y esta es otra entonces para que las vieran bueno pues gracias jessi gracias martín gracias a ustedes gracias a todos los que están participando nos vemos en un próximo webinar gracias martín gracias mariel gracias a ustedes chicas que tengan buena tarde gracias a todos gracias a todos gracias a todos